Hola, bienvenidos al taller de pintura celular. Hoy veremos organelos celulares. Pues vamos a iniciar. Espero ya hayan leído toda la información y todas las funciones de los organelos para poder tomar esta lección. Este es un tema muy importante, te lo tienes que saber porque es un tema que nunca falta en los exámenes. Entonces, cuando yo tuve que aprender los organelos celulares, yo imaginaba a la célula como un ser humano que tiene órganos como la célula que tiene organelos. Y vamos a iniciar con RE o retrículo endoplásmico. Como ya habrán leído, hay uno rugoso y uno liso, pero ¿cómo identificarlo? Para esto vamos a utilizar palabras claves. Número 1. Se le considera el sistema circulatorio de la célula. Y número 2. Es el sitio donde se sintetizan los lípidos y las proteínas. Vamos con el nucleolo, que ayuda en la fabricación de proteínas. En ellos se originan los ribosomas. El aparato de Golgi es importante. Sirve para eliminar las sustancias de desecho. También empaqueta proteínas y otras sustancias del retículo para el almacenamiento dentro de la célula o segregarlas al exterior. La mitocondria son las centrales energéticas de la célula. Forman ATP como resultado de la oxidación. Armacenan energía ATP e intervienen en la respiración celular. Entonces cuando veas ATP es mitocondria. El núcleo dirige todas las funciones celulares, es decir, da orden. Es como el cerebro de la célula. Muy bien, ahora vamos con las glisosomas. Que las glisosomas son las que digieren los alimentos de las células. Y aparte es el único organelo capaz de destruir a la célula. Seguimos con la membrana celular que es la que regula el paso de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Seguimos con ribosomas que más adelante hay un tema especial de puro ribosoma. Y está constituido de RNA y proteínas que se encargan de la síntesis de proteínas. El citoplasma es puro material coloidal. En él se encuentran contenidos todos los organelos celulares. Es decir, sería como la carne de un ser humano. Y por último vamos con el centriolo que son tubos formados por proteínas. Regularmente no preguntan sobre el centriolo. Pero es auxiliar de la formación del uso cromático durante la división celular. Entonces esto sería todo. Regularmente preguntan RE, retrículo endoplásmico, aparato de Golgi, ribosomas, lisosomas, mitocondria y citoplasma. Si vas a aplicar examen de IPN, apréndete bien el dibujo de la célula, cómo son sus organelos, porque a veces te ponen un dibujo. Esto sería todo por hoy. Espero recibir un dibujo muy artístico de tu parte.